Bueno, el objetivo es presentar a la población las diferentes alternativas que nosotros tenemos para mitigar un poco los efectos del cambio climático. Aquí se está presentando tecnologías de semillas, tecnologías de alimentación de verano para ganado, el uso de semillas crudas, que son variedades que se adaptan a este tipo de cambio climático. Es decir, que su producción es en un periodo corto y eso hace que la planta aproveche al máximo la poca lluvia que cae. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar con esto del cambio climático, pues es necesario que todos tomemos un poco de conciencia y eso es lo que estamos haciendo nosotros también a través de nuestro programa. Esto en saludo también al 3519 de la Revolución Popular Sandinista. Allá tenemos el programa de Patio Saludable, que es un programa que se lleva a cabo con el Ministerio y los jóvenes del Movimiento Guarda Barranco de Juventud Sandinista, donde tratamos de reciclar cosas que ya algunos no las ocupan, como las llantas viejas, plásticos, y eso le damos un valor agregado. Ahí tenemos sembrados, estamos cultivando también hortalizas, algunas cosas con estos jóvenes.